Mundo Corrupto Mundo Pecado Mundo Corrupto Un planeta agoniza Una extraña sonrisa Se dibuja en el supremo poder Con letras de sangre En su dios se escribe El episodio de su propia gestión El individuo de su niño fue exterminio Y muerta El verdugo de santo Con furia fatal Mundo Corrupto Con furia fatal Con furia fatal Mundo Corrupto Yacen en las calles Los cuatro jinetes Caballan en el aire El buen dios ¿Dónde estás? No era tu deseo Que todo se salvara Miles de años de esfuerzos humanos Los destruye Eterno creador Hijos míos El pecado quedará olvidado Rato alguno para que no pueda ser costado Y así Gobernar por siempre Mi reino de terror Mundo Corrupto Mundo Corrupto